Desde inicio de esta semana, el Paseo Vaquedano se ha visto con mayor afluencia de gente y largas filas. Esto debido a que el equipo de salud municipal, desde la semana pasada, que se encuentra entre Riquelme y Orella, entregando 300 cupos para que la población pueda hacerse el PCR. Desde la semana pasada, que han sido semanas más extensas, porque ha aumentado la meta de la búsqueda activa, tenemos una meta semanal de 1.800 muestras que hay que tomar, por lo tanto es un trabajo bastante arduo el que realizan los quinesiólogos y los administradores acá de datos. Según señaló el profesional, son cerca de 300 a 400 muestras diarias, lo que ha mostrado una preocupación aún mayor por parte de los iquiqueños. Todos los días acá a las 8 de la mañana ya hay gente haciendo la fila, prácticamente a las 9.30 de la mañana ya no quedan cupos. O sea, nosotros los 300 cupos los terminamos de entregar a las 9.30 de la mañana y ya a las 11.30, como ustedes pueden estar viendo, ya estamos terminando con nuestro operativo. El encargado de la estrategia de búsqueda activa precisó que los resultados se están demorando entre dos a tres días, debido a la gran cantidad de muestras que se envían a los laboratorios. Estamos teniendo un exceso de exámenes, por lo tanto el laboratorio también está haciendo un trabajo bastante arduo en el procesamiento de las muestras. O sea, solamente nosotros generamos 400 muestras y el laboratorio del hospital tiene que recoger todas las muestras que se toman en la comuna de Iquique, en la comuna de Alto Piso. Entonces ustedes podrán entender que realizan un trabajo que es 24 a 7. Por último, el profesional aclaró que actualmente es un gran porcentaje de residentes quienes se aplican el PCR en comparación a meses anteriores. Esta semana el porcentaje de extranjeros ha sido súper bajo, no supera el 10% como en ocasiones anteriores, en los meses anteriores, que por ejemplo en noviembre, diciembre, que la mayor cantidad de gente que se acercaba a este punto era gente que andaba en tránsito, pero a partir de la semana pasada es netamente gente de la comuna, no hay pacientes inmigrantes. El equipo de búsqueda activa continuará tomando exámenes de PCR desde temprano todos los días en el Paseo Baquedano, y tal como mencionó el encargado de la estrategia, lo aconsejable es llegar temprano, ya que a las 9 y media de la mañana ya no quedan cupos.